Para el doctor Domingo Rodríguez Porque no te tengo mi vida, es que estoy así Porque no te tengo mi vida, yo no soy feliz Si me ven llorando, juro que es por ti Si no te decides mi negra, que será de mi Que será de mi, que será de mi Que será de mi, ay mi reina, que será de mi Por ser de mi pueblo, es que más te quiero a ti Si quieres entero el corazón, yo te lo doy O es que tú no quieres que yo conozca el amor Si he sido sufrido, deja que ahora sea feliz O es que tú no quieres que yo conozca el amor Si he sido sufrido, deja que ahora sea feliz Y esto le gusta a mis hermanos Misael y Neemías Orozco Que no hay en tu barro ¿Por qué no te acuerdas, morena? Que te conocí, una tarde bella, una amiga buena Habló por mí Llega un nuevo día y con él la tarde llegará Tú eres mi alegría, quiero hablar contigo No puedo más No puedo llamar No puedo llamar No puedo llamar Porque siempre me contestan mal Si miro tus ojos, me dicen no, mires así Se me aguantan los ríos y no los puedo ocultar ¿De qué otra manera es que un hombre puede amar? Si eres mi ilusión desde que te conocí ¿De qué otra manera es que un hombre puede amar? Si eres mi ilusión desde que te conocí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.